¡Rico! ¡Salta! ¡Vamos ahora! ¡Jumbia! ¡Salta! ¡Rico! ¡Jumbia! ¡Rico! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, chicas! ¡Cumbia! ¡Salta! ¡Berrito! ¡Cumbia! ¡Berrito! ¡Salta! ¡Ago, chicas! ¡Cumbia! ¡Salta! ¡Berrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Guria! ¡Berrito! ¡Berrito! ¡Salta! ¡Ago, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Guria! ¡Salta! ¡Salta! ¡Berrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Guria! ¡Berrito! ¡Salta! ¡Berrito! ¡Salta! ¡Ago, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Guria! ¡Salta! ¡Berrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guria! ¡Salta! ¡Berrito! ¡Salta! ¡Ago, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guria! ¡ sided anytime! ¡Berrito! ¡H governor! ¡Ya, ja, ja! Enrique ¡Berrito! ¡Ja, ja, ja! Salta A gozar Cumbia Salta Cumbia 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 Salta A gozar Cumbia Salta Cumbia 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 A gozar Cumbia ¡Salta! ¡Rica! ¡Guardia! ¡Rico! Salta ¡Agochara! ¡Jubia! Salta ¡Agochara! ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! ¡Agochara! ¡Agochara! ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! ¡Agochara! ¡Agochara! ¡Jubia! ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! 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 ¡Agochara! ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! ¡Jubia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!